Esto lo vi despertar en Buenos Aires, en donde han hecho informes sobre esto y donde existió una cantidad importante de gente damnificada. Bueno, siempre lo que pasa en grande, después aparecen en los lugares más chicos y bueno, llegó a San Carlos, aproximadamente unas 20 o 30 personas han recibido mensajes y han consultado y dos personas, tengo conocimiento de dos personas, han caído de alguna manera, por así decirlo, en el juego. Te comento cómo es el modo grande de esta gente, de esta banda, para llamarlo así. Lo que hacen es decirte que te ganaste un vehículo y una motocicleta y te dicen de depositar el patentamiento de los mismos. En realidad el caso que he seguido ha hecho lo siguiente, te ha depositado 400 pesos por el patentamiento del vehículo. Al otro día, a las 24 horas, lo llaman de vuelta y le dicen si podía depositar 300 pesos más por los papeles de la moto. Y le dijeron que la moto estaba en viaje, que estaba en San Francisco, llegando a San Carlos y quedó trabada en frontera para hacer el pase de, correspondiente de provincia de Córdoba a Santa Fe. Que había que depositar otro 300 pesos más. Bueno, yo mismo estuve hablando con esta gente, estuve con esta gente hasta que lo llamaron y hablé con esta gente, estos estafadores, y insistían en que depositemos esa plata y unos 3.000 pesos por el patentamiento del vehículo, del auto. En realidad le dije que no, que lo esperábamos directamente en San Carlos y que íbamos a pagar lo que restaba, más lo que era el patentamiento del vehículo, en una oficina o en una escribanía. Y ahí es donde se terminó todo tipo de comunicación. Mi deber es informarle a la gente, porque mucha gente vino a hablar contra nosotros, mi deber es informarle a la gente un poco que, bueno, esto es mentira, que esto es algo que no existe, incluso el medio de depósito es por tarjeta de teléfono, o sea, te dicen que le carguen 400 pesos o 300 pesos de tarjeta. Y, bueno, la idea es alertar a la gente de que no le haga casos a esos mensajes de texto que son realmente calamitosos y de muy mal gusto, porque han hecho ilusionar a un montón de gente y me parece algo que está muy mal y aparte, bueno, están utilizando la cara de una empresa como personal o claro, cuando ellos son una simple persona que incluso puede ser cualquier persona, cualquier persona que tenga un teléfono celular, no hace falta que esté vinculado con la empresa. Claro, y ustedes se ven perjudicados porque la persona recibe el mensaje de texto, llama tal vez al número que le dicen para recibir el premio, y obviamente cuando se dan cuenta o cuando no reciben el premio, vienen y le consultan a ustedes, que son aquí los representantes oficiales. De estas firmas que nada tienen que ver porque en realidad son utilizadas, no como... Exactamente, es una fachada, claro, es una fachada que utilizan ellos y, bueno, nosotros somos uno de los pocos representantes acá en San Carlos de ambas firmas y, bueno, creo que por ahí, bueno, estamos atendiendo todo este tipo de consultas que por eso justamente lo llamé a los medios porque quiero aclarar que no hagan caso a ese tipo de cosas y si quieren venir a consultar, que lo consulten antes, no una vez que ya hayan hecho un depósito y demás porque... Es una pérdida, o sea, es una pérdida de plata. Claro, pero la gente tiende a creer porque lo hacen en nombre tal vez de estas compañías o como lo reciben vía teléfono, dicen, bueno, yo estoy abonado con tal o cual firma, ellos me lo enviaron, ellos deben responder por el premio. Exactamente. Es muy tentador. Es como yo te digo, yo porque estoy vinculado al medio y sé muy bien cómo se manejan las cosas. Es muy tentador todo lo que te ofrecen, pero realmente no quiero que las personas, y menos las personas de San Carlos, que son clientes nuestros, sean damnificadas, ¿no? Y bueno, por ahí esto ya que llega a todos lados, a toda la zona, quiero que también advertir a todo ello. Bien. Uriel, ¿fueron dos personas de aquí de San Carlos Centro las que fueron damnificadas? Una de San Carlos Centro y una de San Carlos Norte. Bien. ¿Y cuánto dinero han depositado? Por lo que sé, de fuente de una persona ha depositado alrededor de 700 pesos. 700 pesos. Y estaban insistiendo anoche, yo mismo hablé, que deposite 300 pesos más, y les dije, obviamente, que no, que no lo hagan y que se lo íbamos a pagar cuando veíamos el vehículo acá. Claro. Bueno, y es ahí donde se terminó la comunicación. O sea, ellos tiran de la cuerda hasta que pueden. Claro. Bueno, Uriel, entonces alertar a la población a no hacer casos a estos mensajes de texto, y si no pueden venir aquí a Redmobile. Exactamente. Una es esa y la otra no hacer caso también a todo, a cada vez que te llaman y que te quieren vender distintas cosas por teléfono. Y no dar los datos. Es muy difícil. No demos los datos. Acostumblemos a no dar nuestro DNI, nuestro número de QI, nuestros nombres, porque pueden hacer cualquier cosa. Yo que tengo una empresa, yo que manejo dos empresas importantísimas, como son Clave y Personal, realmente pueden hacer cualquier cosa, y si queremos podemos manejar cualquier cosa desde acá adentro. O sea que, por lo menos el que compra, ya sea aquí, o sea en otro lugar, pero que compren dónde le pueden ver la cara al cliente. Seguro. Al vendedor. Eso para mí es importantísimo. Porque por teléfono es muy fácil y muy tentador todo y parece todo más barato. No lo es. No lo es y realmente, por lo menos que tenga un lugar donde la gente puede reclamar o fijarse.